Desde 1956, ofreciendo el servicio de salas velatorias a toda la comunidad de Rafael Calzada. Atendemos PAMI y obras sociales. Servicio a las 24 horas. Teléfono 011-4115-9330. Casa Colombo. Nuestros afectos merecen un servicio digno en el momento de la despedida. FF Fernández 3210, Excolón, Esquina Altamira. Rafael Calzada, Buenos Aires. Gracias por ver el video.